El hecho que para la presente Feria Judicial Provincial Belvil cuente con un solo magistrado para atender tres juzgados fue severamente cuestionado por el abogado Alejandro Gigena quien señaló que el servicio de justicia se encuentra en estado de emergencia y lo calificó como vergonzoso y peligroso. También dio a entender que hay una preferencia por los juzgados de Marcos Juárez en detrimento de Villa María y nuestra ciudad. Efectivamente no, no se brinda el servicio de justicia que la gente merece, efectivamente. El servicio de justicia en la provincia de Córdoba es un servicio oneroso, tremendamente oneroso. Al Tribunal Superior de Justicia la única preocupación que le cabe hoy por hoy es reunir el dinero necesario para la tasa y luego están los ciudadanos, aunque lo nieguen. Pero esta es la realidad y nosotros los estamos soportando de una manera inusitada, sobre todo en esta feria. Usted advierta. Lo que yo decía en las redes sociales es que la ciudad de Villa María tiene cuatro tribunales de primera instancia y de los cuatro hay un solo juez. Una situación similar a Belville, donde hay tres tribunales de primera instancia y un solo juez. Pero en Marcos Juárez, donde hay dos tribunales de primera instancia, están los dos jueces. Lo que significa que en esta feria, es decir, por todo el mes de enero, los problemas urgentes que ocurran relativo a los menores, relativo a los delitos, relativo a los alimentos, relativo a los amparos, relativo a todas aquellas cuestiones que se presenten, decididamente hay que salir a Marcos Juárez para lograr justicia. Esto es un problema serio, es un problema delicado y lo importante es que no es un problema de los abogados, no es un problema del colegio de abogados. El colegio de abogados, su presidente, su directorio, han hecho lo que formalmente han podido hacer. Nos consta a todos los colegiados. Es un problema de la ciudadanía. Esto nos atañe a todos, cuando yo escucho a los empresarios legítimamente quejarse por los problemas de EPEC, a la ciudadanía quejarse por los problemas de EPEC y a veces requerir los servicios de los letrados. Cuando escucho los problemas del hospital, de manera indirecta, primero y directa después, es un problema de justicia. Y no tenemos un ámbito adecuado para realizar la queja, porque la justicia no está sistematizada con el diseño adecuado para que se pueda cumplir eficientemente. Este es el gran punto. Entonces, yo creo que esto ya, decir ha colapsado, es volver a repetir palabras que parecería que no nos llegan a los belvillenses. Esto está en estado de emergencia. La situación de la justicia ya no puede funcionar más como funciona. Esto es importante porque, insisto, es un problema para cada uno de los ciudadanos que cree, que piensa, que sueña con el derecho que surge de la Constitución Provincial y del resto de las leyes, que frente a un problema puede recurrir a la justicia. Se puede, no va a tener necesariamente, y no por un problema de las personas que la integran en Belvill. Hay funcionarios buenos y hay funcionarios muy malos. Hay empleados buenos y hay empleados malos. Se ha capsulado en una situación particular ajena a la vocación del servicio de justicia y así estamos, mal. Este es el punto. Gijera opinó que esta situación excede las obligaciones de la Intendencia Municipal y que debiera ser la comunidad en su conjunto la que exija un inmediato cambio en la prestación de justicia. Las gestiones formalmente y en los carriles que se corresponden las hace el Colegio de Abogados porque representa a los abogados para lo que a los abogados atañe. Pero al ser un problema de la ciudadanía, debe ser la ciudadanía completa en la representación de quien ejerce. Pero claro, si nosotros le pasamos al Intendente los problemas de EPEC, los problemas del hospital y los problemas de la justicia, el Intendente lejos de gobernar la ciudad va a terminar gobernando los problemas que hacen a la provincia de Córdoba. Los legisladores yo no los he visto trabajar, al menos no los he escuchado preocupados por este tema. De manera que tenemos que aportar elementos para salir de esto. Y creo que habría que por lo menos armar una comitiva, un colectivo, un grupo, un equipo directamente con las fuerzas representativas y quien quiera sumarse a una audiencia con el señor gobernador de la provincia, con la señora Presidente del Tribunal Superior y poder hablar por las claras del sistema y de la situación humillante y peligrosa que está atravesando Belville con el sistema de la justicia. Porque todo esto va haciendo generar que mientras el equipo de justicia considera que está actuando, hay gente que se está muriendo por no haber recibido justicia. Hay gente que está perdiendo sus sueños, hay gente que está perdiendo su vida. Entonces, no podemos hacer que esto no siga ocurriendo cada vez más. Tenemos que sumarnos, tenemos que salir de este letargo definitivamente, reunirnos los belvillenses con la única condición de ser belvillenses y de ser judiciables y justiciables y poder requerir, exigir lo que realmente nos corresponde. Porque créanme, es vergonzoso y peligroso lo que está ocurriendo en el sistema de la justicia de Belville, siempre hablando de la justicia provincial. Afortunadamente, la justicia federal, luego del nombramiento del señor juez federal, ha podido reorganizarse y estar como medianamente tiene que estar un tribunal.